Diabla, lensa, la teta y la narva, la pistola ella me agarra, la 23, se me fueron 7 bien, que mal estás. Bebé yo sé, te volviste loca cuando martillé, estaba bien villaco y no me vine, la hocicodomo y la percocé. Yo te jugué, bebé yo sé, el sexo con sustancia yo te envicie, te agarro por el cuello de muerto a la vez, yo soy ese diablito al que tú quieres, el de la 23. Anoche fumando en la cama, está aquí tu Instagram, baby tu collage, cuéntame Didier la bellaquera, las cremas de Fue Romance. La teta, el culo está hecho, escucha, aprendí de Didier Hush, se pone bellaca, me envía un texto que quiere en la noche chingar. Emojis, los memes, los videos, videos, porno, por Whatsapp, prendo dos filis, pros chitos, mancheco, empezamos a bellaquear. Vamos a las chochas, me saco al bicho y empieza a mamar, la pongo en cuatro, le meto bien duro, mi nombre no para y gritar. Keiko, diabla, le hice la teta en la nalga, la pistola ella me agarra, la 23, se me fueron 7000, que mal casé. Bebé, yo sé, te volviste loca cuando martillé, estaba bien villaco y no me vine, la hocico duda fue el coser, yo te busqué. Bebé, yo sé, alceso con sustancia yo te envicié, te agarro por el cuello, te muerdo a la vez, yo soy ese diabrito el que tú quieres, el de la 23. La beba le monta en 90 segundos, echarme la bala al spring, mi nueva no se la es nata y aquea, le sufra la clave del ping, sube un video tocándose sola, más de 6000 live stream, una garra pistola es una hijeputa, que le mete a otro polvo en la suite. En el odella ella nunca chapea, se pasa comprando en la guest, la baby no mide los gastos, explota la American Express. Bebé, yo sé, que no suelta la 23, tú eres la brunette, que yo busco para el sex. Diabla, le hice la teta y la nalga, la pistola ella me agarra, la 23, se me fueron 7000, que mal estás tú. Bebé, yo sé, te volviste loca cuando martillé, estaba bien bellaco y no me vine, la hocicodoro y las percosé, yo te busqué. Bien, bebé, yo sé, acceso con sustancia, yo te envicie, te agarro por el cuello, te muerdo a la vez, yo soy ese diablito, el que tú quieres, el de la 23. Yo, Keiko, Barreto, Wilde, The Beatmaker, K-Lo, 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 K-Lo. Bien, 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 bien.